Llegó la gran final a esta temporada de famosos. Hoy, Lucas y Mica, Mica y Lucas se enfrentan en las cocinas y uno de ellos se convertirá en campeón de esta temporada y se llevará los 450 mil pesos. Buenas tardes, finalistas. Un aplauso para ellos. Gran trabajo han realizado. Felicitaciones por haber llegado hasta acá. No es poca cosa. No, tremendo. Siéntanse felices. Uno solo será campeón. ¿Cómo se encuentran, Mica? Y yo no pude dormir anoche, ¿vos? No, tranqui, muy bien. ¿Tuviste pesadillas? Porque a veces pasa con los cocineros que participan, que tienen pesadillas. Sueño que no llego. ¿Viste esas cosas? Se les aparece gris por ahí. No, todo, todo. Todo eso. Yo también soñé con el postre de hoy, que no llegaba. Nada, estoy sin dormir. Cinco cafecitos, pero bien. Relajen, relajen, respiren. ¿Cómo es? ¿Bajamos barrera? Bajamos barrera. Bajemos todos barrera. Todos. Bajemos barrera, bajemos barrera. Ahí está. Y ahora sí, con esta armonía y esta tranquilidad, le damos la bienvenida al jurado. Hola, Feli. Hola, Cris. Hola, Cris. Hola, Mauri. Hola. Cómo están, qué lindos que están los tres, ¿eh? Igualmente, bomba. De gala, están de gala. Sí, sí. Una linda final, ¿no? Entre dos artistas y además dos muy buenas personas que hicieron un esfuerzo enorme. Así que mucha suerte el día de hoy. Gracias. ¿Algo que quieren agregar, Feli, Mauri, para nuestros finalistas? Bueno, que cocinen con alegría, que eso se ve mucho en los platos. Que lo disfruten, porque la final no se vive, no se suele vivir dos veces. Y que cocinen los platos más ricos que hayan hecho hasta el día de hoy. Felicitaciones, por supuesto. Y como dijo Feli, no se olviden de agregar ese condimento del disfrute, porque se siente y hace que en la zona de gustación brillen sus platos. Muchas gracias, jurado. Y ahora sí.